Durante estos días, la Escuela de Lourdes ha realizado diversas actividades con el fin de festejar la Semana de la Educación Especial con sus estudiantes. A pesar de no contar con gran cantidad de estudiantes especiales, este lunes realizaron la inauguración de la actividad con una dedicada, una niña con síndrome de Down. De acuerdo con Gerardo Picado, profesor de Educación Especial del Centro Educativo, esta semana debería verse como una fiesta y ser de gran importancia, ya que se han hecho grandes logros. Esta semana debería ser tan importante como la Semana Patria, pues el más grande logro que ha tenido la Educación Especial en los últimos 50 años, o la sociedad en sí, ha sido la ley 7600 y todo lo que redondea en ella, ya que las personas, nadie está exento de ser parte de esa población. Además, hace énfasis en que es importante capacitar a los docentes, ya que muchas veces ni siquiera reconocen cuando se presenta una discapacidad en alguno de sus alumnos. Es un llamado muy especial para las autoridades, porque los maestros ocupamos de mayor asesoramiento en cuanto a tipos de discapacidad y todo esto. Hay maestros que se ven contra las paredes porque no saben cómo atender a estos chicos, y lamentablemente no es que un maestro no quiera hacerlo, es que no está preparado, dependiendo de la discapacidad. Como parte de la proyección dentro del centro educativo, les brindan a los estudiantes clases de ajedrez, con el fin de que desarrollen ciertas destrezas que solamente este deporte les permite. Lo que queremos presentar es esa proyección. El ajedrez, por ejemplo, nos da una visión de cómo las personas, sin importar su grado cognitivo, su grado de discapacidad o su grado de lo que sea, encuentra en el ajedrez un momento de alivio, un momento en que se siente igual que cualquiera. Y nosotros proyectamos el ajedrez en la escuela como un programa y nos ha dado muy buenos beneficios. Aprovechó para brindar un agradecimiento a la escuela Las Lagunas, ya que les han ayudado con la enseñanza del ajedrez a sus estudiantes. Aprovecho para darle un agradecimiento a la escuela Las Lagunas, que han compartido hoy con nosotros. Ellos en ajedrez están volando, por decirlo así. Tienen muy buenos premios, mucha experiencia y la están compartiendo con nosotros. Eso es la educación en Costa Rica, eso es la sociedad costarricense. O sea, no quedarse, sino actuar. La celebración continúa durante toda esta semana con actividades como exposición de poesía, cuento, teatro y un bingo de cierre el próximo viernes. La Escuela de Lourdes cree firmemente en la educación especial y a pesar de ser la primera vez que realizan la celebración, esperan contar con más apoyo para continuar con su labor año tras año.